Esta es la Plaza San Juan en el Centro Histórico de Ciudad de México. Muy bien, señores. Entonces, ahora vamos a empezar esta caminata. Miren ustedes esta torre, qué curiosa, qué chévere, ¿no? Está bonita. Así como, no sé, no sé de qué año será. Yo supongo que debe tener por lo menos unos 50 años o quizás más. Teléfonos de México, Sociedad Anónima. Y vamos a ver ahora esta bonita plaza que, dicho sepaso, está justo terminando el barrio chino, ¿no? Vamos a dar una vueltita, vamos a visitar un poquito cómo está la movida acá. Que, dicho sepaso, casi todas las plazas del centro histórico de la ciudad tienen mucha decoración, toda 100% europea, diría yo. Algunas, no sé si 100%, pero en su mayoría es decoración. Mira, esta es de 1905, 1957, ¿no? Miren qué chévere se ve aquí eso con el fondo de la torre esa más moderna, ¿no? De telecomunicaciones. Ahorita va a ver usted quizás un poco más de gente porque es una hora que la gente está de pasada y descansa, come, almuerza, pica algo por ahí, viene acá a descansar, a fumarse el cigarrito. ¿No? Estuvo a punto de llover hace un ratito, pero no pasó nada, por suerte. Aquí al costadito hay un muy activo gimnasio y cancha de, y campo de básquet. Creo que le dicen campo, no le dicen cancha, no le decimos cancha en el Perú. Eso que saca o pista, no sé cómo le dirán. Campo, creo que le dicen en otros países, ¿no? Cancha es una palabra quechua, probablemente solamente se diga en Sudamérica, ¿no? Y acá al costadito hay un mercado que ahora yo le voy a hacer un video, aunque lo veo un poquito con poca gente. Y atrás mío, atrás de nosotros, en esa dirección, está el mercado San Juan. Es un mercado muy conocido por tener productos exóticos. Vamos a ir caminando por acá. Mira, tiene bastante movimiento esta plaza. Está en un sitio bastante céntrico. De hecho ese paso, les voy a agregar que yo estoy aquí porque he venido con la intención de comprar un estabilizador para el celular para poder hacer mejores transmisiones en vivo, en la calle. Pero lamentablemente, y es segunda vez que vengo, no he encontrado. No tienen, habían unos, pero que eran, digamos, a un precio... Solamente dos tiendas encontré y habían a precios exorbitantes. Pero la norma es que no haya. Mira usted quién es, Abraham Galán Blanco. Acá hay una serie de personalidades. Qué pena que en algunos le saquen y después no lo vuelvan a poner. Parece que eso lo han sacado por un tema de reparación. O lo agente, no creo que la gente haya hecho esto. Luis Ignacio Santibáñez Patiño. Está muy bien hecha las esculturas, ¿ah? Muy realistas. Enrique Bermúdez Olvera. Y a este señor lo sacaron. Pero yo creo que esto que lo han sacado es por reparación. A sospecho yo. No, no se me ocurre otra cosa. Porque ¿quién va a llevarse una estrada de estatus para su casa? Mira, ¿quién es Francisco? José Daniel Rubiales Calvo. Paco Malagesto. Malagesto, son comediantes, qué sé yo. Y acá hay una mujer, la única mujer. Pero no sabemos quién es porque no dice su nombre. Mira qué curiosa imagen. Pero no sabía yo decir quiénes son. Qué curioso. En el centro hay una inscripción de algo. Locutores. Ahí está. La rotonda de los locutores. Mira tú, locutores radiales. Ahí está. Acá podemos ver a alguien que sí lo han, este, digamos, inmortalizado como locutor. ¿No? Francisco Neri Cano. Pero hay que hacerle su mantenimiento. Pues señora, señora Claudia. Todos siempre nos quejamos con ellos, ¿no? Cuando en realidad eso yo creo que tiene más que ver con el civismo de las personas, ¿no? Pero bueno. Acá hay una iglesia enorme, muy grande. Que yo no sé si es solamente iglesia. Bueno, en iglesia es todo lo que está acá. Porque miren, en la esquina también hay un banco Santander. Muy bonita. Que da un excelente contraste también con la torre de telecomunicaciones, ¿no? Esa torre de telecomunicaciones tiene que ser por lo menos sus 50, 60 años. Y por ahí que me quedo corto, ¿no? Porque no tiene nada que ver, por ejemplo, se nota, es mucho más antigua. Porque, por ejemplo, la torre de telecomunicaciones de Entel en Santiago. Pero por supuesto debe haber una diferencia de 30, 40 años. Y por eso la diferencia. Acá, miren qué curioso, hay un luchador libre. Torta Super Astro. Gratis, dice. Si te acabas en 20... Mira, man, ya estás haciendo nunca la risa. Si te acabas la torta en 20 minutos, es gratis. ¿No? Claro. Eso hay en el Perú también hay este tipo de... Y miren el tamaño de la torta. La torta. La torta es una torta. Por supuesto. Solamente para comelones. Mira usted. Ah, es un restaurante, una tortería. No tortería, se llama. Un lugar de tortas temático. Con el tema de la lucha libre. Y con toda la vaina. Mira usted qué curioso. Ahí le ponen la lucha libre. La lucha libre aquí en México. Es muy practicada por la gente. Muy admirada. Sobre todo básicamente por los niños. ¿No? Porque se sabe que si bien es algo violento. Para un niño es algo... A mí personalmente me parece terrible. ¿No? En punto aparte. O sea, entre paréntesis. Me parece terrible. Pero digamos que no es que se hacen... No es como el box. ¿No? El box es más terrible. Porque el box sí realmente... Es una violencia que ocurre. Y la gente sabe que ocurre. Y disfrutan y todo. Esto... La lucha libre es como lo mismo. Pero para niños. Como un calentamiento para después. Pero bueno. Ustedes saben porque nuestra sociedad... Está llena de rarezas. Pero también. Al mismo momento. Nos preguntamos y nos cuestionamos. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué barbaridad la gente? ¿Qué mala es la gente? ¿No? Bueno. Ya cada uno su propia inteligencia se da cuenta. Y cada uno cría a sus hijos como le corresponde. Dependiendo de su propia inteligencia. Aquí hay un... Mira. Ricos tacos de tripa. Suadero. Arrachera. Longaniza. Bistec. Pechuga. Campechano. Campechano creo que es la mezcla de varios. Mira qué tal variedad. Y todo es básicamente de carne. Pero claro. Son diferentes cortes. Diferentes aderezos. Por ejemplo. Preparaciones. ¿No? Yo no soy muy carnívoro. Así que por eso no me voy mucho en... En probar. El suadero lo escucho por todos lados. Pero no. Como no soy muy de carnes. Mira. Caldo de gallina. Mira qué curioso es esto. Caldo de gallina. Dependiendo de la presa. Va a ser un cuarto de pechuga. Vale 60. Si es músculo 55. Si es perna 55. Si es rabadilla 50. Alón 45. Huacal. No sé qué sería. Huacal 45. Y a mollejas 45. Ahí está. Para todo precio. Para todo precio. Para todo presupuesto. Para todo gusto. ¿No? Porque una de las diferencias aquí es el tema del gusto. Vamos a preguntarle qué huacal. Una preguntita. Escúlte. ¿Qué significa huacal? La corte de hoy. 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 Costilla. La corte de hoy. Ah, perfecto. Miren, esto es curioso. Huacal. Costillas. ¿Del pollo o no? No. Ah, no es pollo. Es gallina. Es gallina. Gallina. Claro. Eso. Muy bien. Huacal. Mira qué curioso. Nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Huacal. Sospecho que es una palabra local. Rimo. Rimo. ¿No? Huacal. Mira. Es como. Las costillas. ¿Tú qué es lo que el pollo tiene costillas? había más cortes, más cosas que profundos y que curiosos son los mexicanos acá hay una frutería sino juguería de frutos y aquí está el mercado San Juan que yo voy a hacerle un video aparte bonita la instalación, instalación moderna hay dos mercados San Juan, hay un mercado San Juan que es de productos exóticos y este es de productos, dice curiosidades y artesanías y acá miren que bonito, hay otra vez de nuevo el fantasma vamos a acercarnos por acá hay una pequeña plazoleta y aquí es donde termina el barrio chino acá termina, el barrio chino viene desde la avenida Juárez si no me equivoco, por donde queda el palacio de Bellas Artes hasta acá, es bien grande el barrio chino aquí en México importante para el shopping y ahí está la enorme botillería licorería famosísima de las más antiguas en este país la europea que sospecho que son los proveedores de las celebraciones por los 500 años de puntos suspensivos ese tipo de ironías me puede costar muchos seguidores pero no importa no importa la vida hay que tomarla a la felicidad miren el fantasma Tepán Tacos Tepán es a la parrilla en japonés si no me equivoco Tepán Tacos la parrilla es en japonés ahí está todo el tema el fantasma es uno de los es que son íconos para los niños como jugadores de fútbol más o menos no sé qué tanto pero más o menos por ese estilo va la cosa aquí mira al costado y almacén la ánfora hay unas callesitas por ahí mira hay un movimiento en México constantemente usted ve descargan y cargan llevan cosas carga sobre todo en esta zona es bastante movimiento comercio a forro se mueven millones de millones de pesos todos los días la pilarica pero no hay no hay estabilizadores a buen precio con decirles que el estabilizador que me voy a comprar lo voy a comprar al mismo precio en una de las tiendas más caras de este país que es este el palacio de hierro no vale la pena prefiero comprar el palacio de hierro al mismo precio que a una tienda en una plaza en el eje central tengo más garantía si me pasa algo si me tocó la mala suerte que me viene fallado que se yo el palacio de hierro se va a hacer un poquito más responsable me parece o no o me equivoco que una tienda de de como se me esto que redistribuye cosas este que compró en China que traen porque estas tiendas por lo general traen contenedores de productos de China y los revenden acá no tienen una garantía es diferente la garantía si fuera más barato ya ok te corres el riesgo pero por qué por qué me correría yo el riesgo si está el mismo precio exactamente igual creo que 5 pesos de diferencia no vale la pena pues no vale la pena como dirían en Chile me pegué el medio pique pero por supuesto uno siempre tiene que sacarle provecho al pique y ahí estamos filmando mira que bonitas fachadas que bonito acá se parece un poquito a la Habana la Habana es un poquito así pero toda la Habana toda la Habana es así pero acá en México no por supuesto en México uno puede ver construcciones muy bien mantenidas eso es algo muy sorprendente y no soy barbero en decirlo porque lo están viendo ustedes mismos pero en México hay mucho más construcciones bien mantenidas bien pintadas bien puestas que construcciones deterioradas y eso te da a entender que el mexicano no solamente tiene mejor nivel adquisitivo adquisitivo que la mayor cantidad de países latinoamericanos latinoamericanos sino que también le gusta vivir bien y eso tiene mucho que ver con lo que me contó un amigo hace mucho tiempo en México que México es el país en Latinoamérica que más consume el lujo yo creo que va de la mano esas ideas esos conceptos que le acabo de decir tiene ahí de la mano ¿tendrá que ver con la autoestima de los mexicanos? puede ser puede ser yo no lo dudo eso lo tendría que analizar y a un psicólogo ¿no? porque eso tiene mucho que ver los pueblos tienen una cierta autoestima y esa autoestima se ve en sus casas en su vestimenta en lo que comen ¿no? todo todo se va viendo de esa manera muy bien señores entonces ya hemos llegado hemos dado toda la vuelta a este bonito parque una bonita plaza muy apacible para descansar y espero que para variar mis comentarios no los los entiendan de buena manera ¿no? de buena manera y si soy extranjero pero antes de eso soy latinoamericano y me siento en mi casa y por eso hablo a veces crítica y elogio los dos a la vez como les digo en todos los videos que hago la transmisión y se va a decir dicho ese paso bueno es que este video no tiene fecha no tiene fecha no voy a decir nada no dije nada como les digo en todos los videos nos vemos en un siguiente video adiós la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.